Emitió CDH de Chihuahua recomendación en favor de personas trans. Llama a Defensoría de Colombia a acelerar negociaciones de paz y mueren 400 niños a consecuencia del sarampión, asegura la UNICEF. Acompáñenme a conocer los detalles de la información para este día en materia de derechos humanos. ¡Comenzamos! Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio informativo. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chihuahua dio a conocer los detalles de la Recomendación 58-2016, la primera en la que un organismo estatal de derechos humanos aboga por la comunidad trans. La recomendación expone que agentes de gobernación municipal ordenaron la detención de cinco personas que elaboraban aparentemente sin registro sanitario en el centro de la ciudad de Chihuahua y les obligaron a realizarse la prueba del VIH-Sida sin seguimiento a las normas oficiales para la prevención y control de esta enfermedad. Una de ellas fue obligada a desnudarse ante la burla y escarnio de otros agentes preventivos y al oponerse a la prueba clínica se le negó el derecho de salir libre mediante el pago de una multa. Con base en las indagatorias, la CDH concluyó que existen evidencias suficientes para acreditar la violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica mediante la imposición ilegal de sanciones. Por tal motivo, recomendó a la Presidencia Municipal de Chihuahua que se impongan las sanciones que correspondan y se tomen las medidas administrativas tendientes a garantizar la no repetición de hechos como estos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el Plan de Trabajo del Mecanismo de Seguimiento a la Medida Cautelar otorgada en favor de los estudiantes de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes nombrado por la CIDH en relación con los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, México. La CIDH solicitó al Estado mexicano el 3 de octubre de 2014 determinar la situación en el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos como un requerimiento de la medida cautelar 409-14. Transcurridos dos años, este objetivo continúa incumplido. El mecanismo dará seguimiento y supervisión a las medidas que adopte el Estado a fin de dar cumplimiento a la medida cautelar y a las recomendaciones de los dos informes del GIEI. Esto incluye la necesidad de avanzar en la búsqueda de verdad y justicia en este caso. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, a través del activista Marleni Reyes Castillo, denunció que el gobierno hondureño vende extensiones de tierra a grandes empresas multinacionales mediante proyectos extractivos. Además, aseguró que el gobierno se divide las riquezas obtenidas por estas explotaciones solo con pequeños grupos y no genera ningún beneficio para las comunidades indígenas. Lo anterior fue dado a conocer en la conferencia Mujeres, Derechos Humanos, Bienes Comunes y Paz, que se celebró en el Centro Social de Posada de Llanera, un encuentro que se dio en torno a la figura de Berta Cáceres, activista indígena asesinada en Honduras. En este encuentro se abordó el papel de las mujeres en la defensa de los derechos humanos y la lucha por la protección de bienes comunes como el agua y las tierras. Un informe conjunto de varios organismos internacionales publicó que cada día fallecen unos 400 niños a causa del sarampión. Richard Quezala, experto de UNICEF en la materia, dijo que este virus es una de las enfermedades más graves de la infancia y que causa entre el 2 y el 3% de las muertes en esa población, aunque en la situación de un brote de la enfermedad, ese porcentaje puede escalar al 10%. El informe, que cuenta también con la colaboración de la Organización Mundial de la Salud, señala que la vacunación masiva ha salvado la vida de más de 20 millones de niños entre 2000 y 2015. UNICEF subrayó que ese progreso ha sido desigual y detalló que en 2015 alrededor de 20 millones de niños faltaron a sus vacunas. Además, estima que 134 mil menores murieron a causa de esta enfermedad. Gracias por su atención, continúe informándose a través de DH Web Noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio, hasta pronto.